...posición presentada por el senador Ponente, con el ruego hecho por él que se vote positivamente. Anuncio que va a cerrarse, su discusión queda cerrada. Abra el registro de votación, señor secretario. Sí, señor presidente. Está abierto el registro, señor presidente, honorables senadores. Auxiliares, colaborenme con los senadores, que ellos están entrando y saliendo. ¿Qué fue lo que presentó? Se va a cerrar el registro de votación, señor secretario, queda cerrado. Proceda usted a dar el resultado. Sí, señor presidente. Por el sí, 42. Por el no, 12. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición del ponente con las modificaciones. Artículo 16, señor presidente. Hay siete artículos, el 16. Hay dos proposiciones. Dos proposiciones. Una del senador Camilo Romero, que propone la eliminación. Y otra presentada por el senador Jorel Londoño, Gilba Jiménez, Carlos Andrés Amaya, representante de la Cámara. Ustedes someta primero la del senador Camilo. El senador Romero. Eso fue lo que se votó, senador. La proposición del artículo con las modificaciones propuestas por el ponente. Senador Romero, brevemente su explicación. El artículo 16, y lástima no veo de nuevo al senador Benedetti, fue lo que él sugirió, lo que él le preguntó a la plenaria, lo que le preguntó al ponente, lo que le preguntó al gobierno. Bueno, mire lo que estamos modificando acá. El artículo 2 de la ley 1032 de 2006, que reformó el artículo 271 de la ley 599 de 2000, es decir, el código penal. Es la pregunta que hizo Benedetti. Y eso se puede modificar desde la Comisión Segunda, conjuntas como lo hicimos en esta ley. Senador Galán, ¿se puede de esa manera? Nosotros creemos que este artículo en materia de penas es ya exagerado. No justifica incrementar las ya previstas en el código penal. Y no las incrementa con justificación. Creemos que ya es un exceso llegar hasta donde hemos llegado. Y por supuesto que es un exceso modificar el código penal. Hacerlo de la manera como se ha hecho. Yo creo que ahora, senador Duque, pedimos la palabra. Entonces tengo que el artículo 2. Que es el que se pretende modificar. Habla de una multa de 26.66 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tal vez entendible en la lógica que debe actuar, por supuesto, la ley en contra de la piratería. Pero hemos dicho a lo largo del debate que son los usuarios, usuarias, los internautas comunes quienes pueden quedar involucrados en este tipo de temas sin siquiera proponérselo como el uso incidental. Sin siquiera tener claridad de lo que guarda su computador en la memoria caché. Eso significa un exceso grotesco de modificar el código penal a través de este acelere, de este esfuerzo. Que ya van dos equivocaciones de transcripción. Así de acelerado está esto, que hay errores de transcripción que apenas nos están contando por parte del gobierno. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Luis Fernando Duque. Mil gracias, señor presidente. Yo quiero dejar ante la opinión nacional hacer claridad en los siguientes puntos. En primer término, reconocer la excelente tarea que ha hecho como miembro de la oposición el senador Camilo Romero. Pero hacer la siguiente claridad que le debe quedar a la opinión nacional también frente a quienes hemos votado positivamente y hemos apoyado al gobierno nacional. ¿Por qué es que la sensación está quedando, señor presidente, honorables senadores y senadoras, que quienes votamos afirmativamente el Tratado de Libre Comercio, de acuerdo a la buena tarea que ha hecho y que lo voy a demostrar ya en las contradicciones aquí que acaba de cometer el senador Camilo Romero, porque para eso estaba pidiendo yo la intervención de los ministros, para que le digan al país que estén tranquilos. Los jóvenes deben estar muy preocupados porque les van a quitar el internet gratis, porque les van a intervenir su libertad en las redes sociales. Claro, él está conectado ahora con las redes sociales y entonces nos está haciendo quedar a nosotros que no hemos levantado hasta este momento la voz con la claridad para controvertir las contradicciones en que ha caído el senador Camilo Romero, decir que nosotros creemos en el gobierno nacional, que lo que está ocurriendo ahí no es el peor de los mundos, porque va a quedar como que nosotros estuviéramos vendiendo al país y eso no es cierto, eso se debatió desde hace rato. Los tratados de libre comercio no son ni el cielo ni el infierno, son la posibilidad de un país, como lo ha demostrado Chile, que con modelos aperturistas son capaces de tener un desarrollo sostenible, y una capacidad de generar empleo, riqueza y bienestar.